En el principio Dios creyó los paraísos y la tierra, hizo las aguas y el cielo, hizo la tierra, las plantas, las montañas y los árboles, llenó el mar, el cielo y la tierra con seres vivos. En seis días Dios creyó el universo, la tierra y todo en él. Dios también creyó el hombre en su imagen. Con su poder divino, él dio vida al polvo de la tierra y formó un hombre. Su nombre era Adán. Mientras Adán trabajaba, él se vio solitario. Dios creó un ayudante perfectamente adecuado para él, una mujer. Durante este tiempo todo era perfecto. No había maldad alguna en la tierra. No había muerte, sufrimiento o dolor espiritual. Había una perfecta armonía entre Dios y el hombre. Adán y su esposa Eva trabajaban y vivían en un jardín del Edén. Dentro habían dos árboles muy especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a ellos una regla especial. Podían comer de cualquier árbol en el jardín, pero no deberían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ellos comían de ese árbol, serían castigados con la muerte. El diablo era y es el enemigo de Dios. Él odiaba ver esa armonía perfecta entre Dios y el hombre. Él tomó la forma de un serpiente y le mintió a Eva. Él le dijo que no moriría si comía del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que iba a ser como Dios. Eva comió del fruto y le dio también a Adán. Cuando comieron este fruto prohibido, Adán y Eva pecaron. Pecamos cuando desobedecemos a Dios. El pecado se da cuando desobedecemos lo que Dios manda. El pecado es un imposter y un destructor. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron las consecuencias del pecado al mundo. Cuando el pecado entró al mundo, la plaga del problema vinieron con él, sufrimiento, dolor, tormento, miedo y muerte. A causa de su pecado, Adán y Eva tuvieron que pagar el precio. Dios es santo y no puede pecar. Él tampoco puede estar en armonía con aquellos que están en pecado. Cuando crecemos a una edad donde ya sabemos distinguir el bien del mal, elegimos el mal. Todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. El último castigo por el pecado es la muerte espiritual. Porque Dios no puede tener armonía con el pecado, los pecadores serán castigados con su eterna destrucción en el infierno después de la muerte. Desde entonces, la humanidad ha estado buscando la forma de volver a estar bien con Dios. A pesar de que vivimos en un mundo corrompido a causa del pecado, el espíritu dentro del hombre y de la mujer anhela algo más. La Biblia dice, desde la creación del mundo, sus cualidades invisibles se ven claramente, siendo entendidas por sus cosas que están hechas, su poder eterno y su divinidad, de modo que ellos no tienen excusa. La mayoría de la gente trata de llenar sus vidas con diversas formas de placer o autoestima, pero en el fondo ellos saben que hay más allá de esta vida. En la búsqueda de respuestas, falsos dioses han sido creados durante siglos. Estos falsos dioses pueden ser hombres que tratan de explicar las razones por las que existe el mal y el sufrimiento. Estos hombres intentan ofrecer esperanza a sus seguidores. Otros falsos dioses son los ídolos, están tallados en madera, piedra u oro. Estos ídolos son creados para tratar de explicar el mundo en el que vivimos y ofrecer falso esperanza a aquello que los adoran. Otros falsos dioses son ideas o posesiones como el dinero, el poder o el placer. Aunque puede haber buena moralidad o sentimientos de felicidad ofrecidos por estos dioses falsos, el verdadero dios del cielo no se ha manifestado en estos falsos caminos. A medida que la historia avanzó del jardín del Edén, dios inspiró a hombres para escribir varios libros de derecho, historia, poesía y profecías. Estos libros se recolectaron y se convirtieron en la palabra de dios, también llamada la biblia. La biblia fue escrita en un periodo de 1,600 años. Fue escrita en tres continentes diferentes, Asia, África y Europa. Más de 40 escritores se inspiraron para escribirla. Se escribió en al menos tres idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Más sin embargo, este libro habla con una sola voz, la inspiración de dios llamando al arrepentimiento y a la redención de las almas de la humanidad. Dios utilizó la biblia para revelar cómo planeó redimir al hombre. A través de la profecía, dios reveló que él enviaría a su único hijo, Jesús. Cientos de profecías hablaban de la necesidad de un redentor y describen el redentor mismo. Ellos predijeron que él iba a nacer en una pequeña ciudad llamada Belén, viviría una vida sin pecado y que iba a morir como un sacrificio por el pecado. Por la muerte de un inocente, la edad de dios se aplacaría por la culpa del hombre pecador. Jesús era el camino para que el hombre volviera a la perfección y armonía con dios. En el momento preciso, Jesús vino a este mundo. Él nació de una virgen, creado como un simple hombre y comenzó su enseñanza a la edad de 30 años. Él era divino, pero aún así vino a ser carne. Su enseñanza mostró cómo todos debemos vivir, actuar y tratar a los demás. Él inspiró a los hombres a amar a Dios y a sus semejantes. Él vivió a una vida sin pecado. Al mantenerse a sí mismo sin pecado, él se convirtió en el sacrificio perfecto para tomar el lugar del hombre pecador. La honestidad de sus enseñanzas enojó a algunos líderes religiosos, por lo que ellos conspiraron para traicionaron para traicionarlo y matarlo. Traicionado, arrestado e injustamente condenado a muerte por sus enemigos. Él fue azotado, golpeado, escupido y burlado. Luego fue clavado en una cruz de madera para morir en vergüenza. ¿Por qué importa su muerte? 1. Todos hemos pecados. 2. Dios no puede permitir que el pecado quede sin castigo porque él es santo. 3. El castigo por el pecado es la muerte. 4. La única manera en la que el pecado podía ser quitado era que una víctima inocente tomara el lugar de los culpables. 5. Jesús murió porque él era el único que podía quitar nuestros pecados. Es por ello que la muerte de Jesús nos importa. Solo él puede reconciliarnos con Dios. Después de tres días, un domingo por la mañana muy temprano, Jesús resucitó de entre los muertos. Dios lo levantó y él fue victorioso sobre la tumba. Él se apareció a sus discípulos y amigos. Hubo más de 500 testigos de su resurrección. La resurrección de Jesús es importante porque 1. Era la prueba de la divinidad de Dios. Él afirmó que venía del cielo y su regreso milagroso lo demostró. 2. Se predijó en el Antiguo Testamento. Con ello se cumple y se valida todo el mensaje de la Biblia. 3. Muestra el poder de Dios por sobre la muerte. Si Jesús hubiera muerto como sacrificio solo para ser conquistado en la muerte, entonces no habría una victoria verdadera. 4. Nos ofrece la oportunidad de tener vida eterna. Mientras que la muerte de Jesús nos redimió del pecado, tenemos vida eterna por medio de su resurrección. Todos podemos ser salvos del pecado y de la muerte espiritual. La salvación no solo es para las personas que tienen un tipo de color en la piel, un idioma, una cultura, riquezas o educación. Dios quiere que todos se salven. Él se preocupa profundamente por todos nosotros. Al igual que Dios creyó al hombre a su imagen, Él te hizo a ti también. Tú eres especial, único y hecho a la imagen de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa quién eres, no importa cuán indigno te puedes sentir, Dios te ama y quiere que seas salvo. Él quiere que tengas una recompensa eterna de salvación y que tengas vida después de la muerte. Gracias por ver el video.